Música Gracias, interrumpimos la programación para lastimosamente informarles que ha ocurrido un nuevo accidente de tránsito en las carreteras del Ecuador. Ocurrió precisamente en el kilómetro 16 de la vía que conduce desde Aloha a Santo Domingo de Los Sáchilas. Ocurrió a horas muy tempranas, cerca de las 4 y 20 de la mañana, un bus salió de la carretera y precisamente, como ustedes pueden observar ahora mismo en imágenes, fue a parar en lo profundo de esta quebrada. Estamos a pocos minutos de llegar hacia el peaje de Aloha y me encuentro a esta hora con Carlos Guerrero, es el director nacional de tránsito y precisamente es la policía y cuerpos de socorro quienes han estado desde muy temprano atendiendo los requerimientos de los heridos y también levantando los cuerpos de personas que lastimosamente fallecieron. Coronel, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que se conoce de este accidente? Es uno de los más graves que ha ocurrido acá en el país. Sí, efectivamente, es un accidente muy grave. Nosotros entendemos que el mejoramiento de las vías debe traer progreso para los diferentes sectores del país y no debe traer tristeza ni luto para las familias ecuatorianas. Nosotros consternados, pero trabajando desde las 4 y 20 de la mañana, el personal policial acantonado tanto en el eje vial sur cuanto en el cantón Mejía, inmediatamente que abocaron conocimiento se trasladaron acá. Una vez analizada la magnitud, a través del ECU 911, se solicitó el apoyo del resto de unidades especializadas de la Policía Nacional, tanto del Grupo de Intervención y Rescate, del Grupo de Operaciones Especiales, de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito y ya un poco más con el día, el servicio aeropolicial que nos permitieron o permitieron evacuar algunas de las personas heridas que se encontraban acá en el accidente. Cuéntenos, coronel, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Bueno, acá en el lugar mismo del evento, 13 personas fallecieron. De igual forma, conocemos que ya en las casas asistenciales se conoce el fallecimiento de dos ciudadanos más y en ese sentido, pues nosotros seguimos indicando y a nuestras unidades allá en Quito también para que se siga realizando la búsqueda de información con respecto a todas las personas que fueron trasladadas hacia las diferentes casas de salud. Muy amable, coronel, ese es el reporte que les ofrecemos, esta lastimosa y lamentable noticia que ahora mismo está ocupando a los organismos de control. Continuamos con nuestra programación habitual y tendremos más detalles en el informativo dominical a las 6 y 30 de la tarde. Muy buenos días. Gracias.